CINÉPOLIS ¿Cómo están? ¿A ti qué te gusta más? ¿Cinépolis o Cinemex? Así ni le avisé que le iba a preguntar, eh. CINÉPOLIS La capital del cine. O sea, no te gusta la magia del cine, te gusta la capital del cine. ¿Qué te gusta más? ¿El cine en Estados Unidos o en México? Acá. Bueno, de eso vamos a hablar y le vamos a meter un elemento extra que también fui al de Rusia. No más por lo curioso. Bueno, de entrada, pues no les entiendes nada. a ninguna de los títulos. Bueno, si tienes el dibujito, pues ya. Como quiera, vas sabiendo qué película es. Algunas son como muy evidentes. Algunas son 100% rusas, como esta, que no tienes ni idea de qué película es. Pero sí, sobre todo, ¿qué es mejor? De repente me preguntan muchas veces. Este anecdotario está súper random, pero me daban muchas ganas de hacer ese análisis basado justamente y simplemente en mi gusto, en el de mis amigos, en el de mi familia y fuera de cualquier convenio comercial. Hoy en día me siento padre que tengo la camiseta puesta del cine, de las películas en general, de nadie, de nadie más. Muchas veces las opiniones de la gente que ustedes ven a nivel público, que se dedica a esto, están un poco ligadas a los intereses o a los acuerdos comerciales que puedan tener. Es natural, es obvio. Pero hago esa acotación para que ustedes, por si no les quedaba claro, y ustedes saben que lo más valioso que tengo es mi palabra, sepan que hay una apertura total, que va a haber una sinceridad total y que, además, esto no se trata de que yo tenga la última palabra. Se trata de gusto, simplemente, y como siempre los anecdotarios, con el peligro de todas las semanas de escucharte, ah, pinche soberio, pinche egocéntrico, pinche ególatra, pítula, hablo de las cosas que a mí me constan y hablo en primera persona y de lo que yo creo y siento y vivo, no de alguien más. Ese es el concepto del anecdotario. Dicho esto, ahí les va. Y también a ustedes se vale opinar y vamos a irlo desglosando e inclusive vamos a ver algunas imágenes ya con los productos y con las cosas que les voy a estar diciendo. Primero nos vamos a la parte internacional. ¿Dónde es mejor ver el cine? Ustedes saben que por mi trabajo me ha tocado ver películas pues en todas partes del mundo, básicamente, ¿no? He ido al cine, cine en muchos países, pero tenía la idea de hacer este video desde hace mucho, entonces, registren imágenes en Moscú. Si te metes para acá, al mostrador, y dices, ah, pues quiero ver, eh, qué tal madre, o sea, qué hago, cómo le entiendo. Hay unas apps súper cañonas para tomar fotos y que se traduzca al instante. Registré imágenes en Los Ángeles, en Nueva York y en la Ciudad de México, porque todos tienen sus pequeños detalles, todos tienen sus pequeñas diferencias. De entrada, ¿dónde están los mejores cines del mundo? O sea, los lugares físicamente hablando donde puedes ir a ver películas. ¿Dónde? En México. Así se los digo, güey. Está muy cabrón lo que han hecho los cines aquí, los exhibidores. Le han echado unas ganas brutales para convertir las salas de cine en tu casa. Todas las cosas que tienen en México, está muy cañón que lo piensan para que estés lo más a gusto del mundo y con la competencia que hay, obviamente, también. Lo tienen pensado para darte los juguetitos con mejor asiento. Estos asientos son de cine, estos los conseguí a nivel internacional. Ahí los pedí y los trajimos para acá. No son de ningún cine en particular. No creo que me los den bolse por ahí. Este... Pero le meten especial atención a la comida, al trato. Uy, eso hablaremos más adelante. El trato en México también es lo mejor del mundo. Cuando vas a otra parte de este planeta, tú piensas que toda la gente te va a atender como en México. Y no, son bien groseros. Y deja tú que sean groseros, son bien pendejos muchas veces. Y en México son súper aplicados, están muy cabrones. Pero tengo que se los diga, en otras partes del mundo no es así. En definitiva, México es el mejor lugar para ir al cine. Obviamente, el acceso a la tecnología no es como que sea algo exclusivo de México. Que el diseño, acá haya mejores diseñadores, o mejores ingenieros, o mejores cocineros. No lo estoy diciendo así, porque pues no me consta. Lo que sí puedo decirles es que los conceptos más chidos, más premium de cine que se tiene en cada parte del mundo, existen. Pero en México, en mayor número de salas. O sea, sí te vas a encontrar uno así ultramamón, VIP, en Los Ángeles. Pero hay uno contra diez de México. Así de cabrón. Y lo mismo en otras partes del mundo. Entonces, y si te vas a los presupuestos más bajos o más limitados, pues también, las salas no se comparan las que existen en México que las que existen en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos cines son enormes. Enormes, cabrón. Entonces, eso hace que el acceso a ellos sea más difícil. O sea, el clásico. El espacio entre asientos, primero, es súper reducido en Estados Unidos. Aquí en México, no manches, hasta la sala más austera tiene buen espacio para caminar. Y las que no, pues bueno, vas caminando. ¿Y cuántos asientos te gusta que puedan recorrer? 10, algo así. O sea, si estás en el centro, para salirte al pasillo, unos 10. En Estados Unidos, son como 30, cabrón. O sea, son filas larguísimas. Y entonces, para salir, si a alguien se le ocurre ir al baño, y para entrar otra vez a ocupar su asiento, es un desmadre. Entonces, en cuestión tecnológica, es así. Muchas veces, estos cines de Estados Unidos, obedecen estas características físicas, porque son cines muy viejos. Y entonces, pues bueno, ahí si nos vamos, entre lo malo y lo bueno. Dentro de eso malo, lo bueno es que, son cines de mucha tradición. Algunos son brutales. O sea, empezando por el teatro chino, es una cosa hermosa, cabrón. Ese telón de tela, valga la expresión, pues ahí hay unos telones ahí, como muy electrónicos y demás. Pero esto es como de cortinas, más bien. Que se abre, y luego hay una orquesta, y luego está todo decorado, y tienen, no sé cuántas décadas. Está brutal, está hermoso. O sea, ahí yo creo que se hacían óperas, o todavía. Se hacen conciertos, se hacen óperas, y esas muchas cosas. Y está muy cabrón, muy chingón. Este cine es, es como un museo. O sea, todo está muy chido. Y hay como una exhibición constante de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el Joker de Jack Nicholson, vestuario original como, las de un Jedi. El buen Darth Vader, en tamaño real. El cine, es una jalada, está increíble. Y los cines que hay, por ejemplo, en México, fueron hechos en los últimos años, justamente para proyectar películas, nada más. Entonces están hechos así, nada más es una pantalla, no hay un escenario. Y en otras partes, pues sí hay un escenario. De hecho, el nombre de movie theaters, o sea, teatros de cine, pues tiene que ver con eso. Porque lo mismo, pueden usarlo para una presentación, una obra de teatro, o un concierto, que para proyectar una película. Y está lleno de cines, con estas características, en Los Ángeles, por ejemplo, está otro morgue, que se llama The Grove. Y también, el cine es enorme, el lobby es gigantesco, parece un pinche palacio. Entonces, pues bueno, en México, eso sería un espacio desperdiciado. Aquí, en México, entre más salas le metas, pues mejor reditúa, para todo lo que se va a proyectar. Alguna vez me dijeron que, por ejemplo, el cine con más concurrencia de Latinoamérica, es el de Plaza Universidad. Y creo que sigue el de Perisur. Eso es de Cinépolis. Cinépolis mismo, ya está haciendo algunos complejos en Estados Unidos. Y se ve la diferencia, ¿no? Se ve cómo le meten justo eso. Especial atención, a hacer salas más chidas. Sin llegar a lo que tienen en México, ¿eh? Están las butacas de piel, pero no se reclinan tanto, pero la pantalla es más pequeñita y demás. Y luego, dentro de una zona mamona. Cinépolis está poniendo varios cines en Estados Unidos. Tiene algunos en Los Ángeles. Este es el primero que veo aquí en Nueva York, pero, pues, le invierten, ¿no? Si va a poner uno, pues, para competirle, le compite con las instalaciones y con el servicio, para competirle a las grandes cadenas de Estados Unidos. La entrada está muy elegante. El lobby no es tan grande, no es como de estos cines gigantescos. Ahí está el bar. O sea, parece un hotel estuve. Las mismas máquinas de refrescos, están ahí puestas para que tú te sirvas el sabor que quieras, del refresco que quieras. O sea, aquí es donde se desquitan estos patas, ¿no? Donde pueden tener muchas, muchas más opciones. Un sándwich de ribay. Unas hamburguesas. Las bebidas, 8 dólares. Las botellas, 7 dólares. Las malteadas, 9.5 dólares. Las palomitas, 9.5 dólares. Digamos, de alto nivel socioeconómico. Mientras que en México, pues, wey, o sea, si hay VIP, está más cabrón cualquiera de las de México, comparada con esas de otras partes del mundo, como el caso de Estados Unidos. Y creo que ya empezaron a poner algunas en Centroamérica y Sudamérica. De hecho, las salas de cine entraron en una crisis muy cañona. Espero y creo, esto sin ningún argumento, que ya se están recuperando. Pero uno de los exhibidores más fuertes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, AMC. Estos cines que hay en todas partes y que muchos tuvieron que cerrar. Inclusive, se decía que algunos streamings estaban tratando de comprar esos complejos para ahí proyectar sus películas. Porque lo necesitan. Amazon, Disney, HBO, Max, Netflix, todos ellos necesitan proyectar sus películas en cines para que los puedan nominar al Oscar, por ejemplo. Porque es parte del requisito que pusieron la Academia hace un friego. Películas que se hayan proyectado en cines. Porque si no, no lo consideran cine, sino lo consideran películas para casa. Entonces, como le han metido muchísimo énfasis a la producción y a los actores, pues les interesa a todos esos streamings cumplir los requisitos para que al final del día los reconozcan, los nominen para todo y tengan un chingo de premios. Entonces, están buscando. Esa es la tendencia. Y seguramente va a pasar tarde que temprano. Porque tú de repente vas a ver un cine de Netflix. Entonces van a estar las mismas películas. Los que no tengan Netflix van a poder ir a ver solo la película que quieren ver y no tener que contratar todo el mes. O quien vea una película de acción dice, wey, no me sabe verla en un celular. Quiero verla en pantalla grande. No te preocupes, nosotros te solucionamos el pedo y ya existe ese cine. Eso podría pasar en un futuro. Aún es un proyecto. Yo tengo que confesarlo públicamente. Ya lo he dicho. Pero no me da pena decirlo. Soy el rarito que se sienta solo en el cine. Que ves la sala completa cada quien. Con su pareja, con sus amigos, con su familia. Y yo soy ese wey que está solo. Desde hace años, wey. Años. Obviamente desde antes que tuvieran esposa e hijos. Y en la actualidad, de repente, para hacer alguna reseña, pues yo me lanzo. ¿Por qué? Pues porque mi esposa está en otras cosas. No le gusta tanto sentarse y meterse ahí en una sala a invertir dos o tres horas de su tiempo. Y obviamente hay películas que no puedo ver con mis hijos. Entonces voy y pido mi dotación de cositas para comer. Y vámonos por eso también. Por tener buen diente. Soy un experto en la dulcería. Aquí están las palomitas lo que cuestan. Ya si te quieres poner más gourmet, digamos. Y esos son los precios de los refrescos. Digamos que ya me gasté 350 baros. Nada más en unas palomitas y un refresco. Aquí una de las diferencias es que las expendedoras, digamos, de refresco, están aquí de forma libre. Y tú te puedes servir lo que quieras. Pones aquí. Y aquí están todos los refrescos. Tú eliges lo que quieras. Y aquí te puedes hacer el refill. Ahí están más o menos las calorías que tiene esto. Antes de irnos con este tema de lleno. ¿Qué onda con las butacas? En México existen dos grandes empresas para la hora de proyectar películas. Cinemex y Cinépolis. De repente hay algunos autocinemas y algunos otros cines independientes que tienen películas de repente sin mainstream y de repente unas como de cortes más de arte o más indie y demás. Está también la Cineteca que también está hermosa y está enorme. Y tiene una calidad de sonido e imagen chingona. Con estas butacas enormes, estas filas enormes que para entrar y salir es un desmadre. Pero aceptémoslo. Todo mundo vamos a Cinépolis o Cinemex. Algunos simplemente van a uno o a otro por la cercanía. Otros sí por una preferencia. Yo me acuerdo cuando iniciaron estas dos empresas. No son empresas tan viejas. Son empresas que fueron creadas en algún momento. Cinemex creció como la idea de unos estudiantes todavía de universidad. Y empezaron a hacer las cosas muy cañonas, muy chingonas. Y se comieron a todos los cines tradicionales que existían en la Ciudad de México. Lo empezaron a hacer muy bien, muy muy bien. Y entonces se dieron cuenta los de organización Ramírez. Los que tenían justamente los multicinemas Ramírez. Me parece así se llamaban antes. Pues que se podían renovar. Y entonces empezaron a meterle varo y meterle una estructura muy cañona. Y ahí es donde nació Cinépolis. Y de ser punta de lanza Cinemex de repente como que lo descuidaron. Cuando empezaron a franquiciar o algo así. Y Cinépolis que los rebasa por derecha. Y se va al cielo teniendo un chingo de cines más. Y además cuidando la proyección y demás. Que es un hecho. Todos hace algunos años tuvimos alguna mala experiencia en Cinemex. Que se calentó el proyector. Que se botó la película. Que se escucha bien culero. Porque las bocinas se tronaron. Pero eso sí se escuchaba hace unos 10 años muy comúnmente. Y por eso empezó a ganar terreno obviamente Cinépolis. Pero como que ya después de tanto troleo. Y ahí en redes sociales pues se los traen en chinga. Tantito la caga alguien de cualquiera de los cines. Y van con todo a redes sociales. Entonces se han fijado. Eso los ha hecho que se presionen para hacer cosas más chidas. Por ejemplo. El cine que considero que es el mejor del país. Es uno que está en una sala que se llama Arts. Donde crearon como este concepto. En donde ni siquiera hay sandras tradicionales. Está la sandra como. Hagan de cuenta. Para no irme a términos tan específicos de marca. Pero está la VIP y la Super Ultra VIP. ¿No? La VIP ya tiene asientos de piel. Y se reclina un poquito. Nada más el respaldo. Y la Super Ultra VIP. Pues ya tienes mesero. Y ya puedes poner las piernitas así. Como patrón. Qué bueno. Además así voy a seguir haciéndolo. Entonces. Pues ya. Está chingón. Y eso es justamente lo que ha hecho la gente de Cinemex. Un cine donde esté la mejor comida. Hay un como mercadito de marcas cañonas. ¿No? Del mejor café. De las mejores pizzas. De las mejores alitas. De las mejores. O sea. Del mejor sushi. De las mejores crepas. Entonces. Todo como muy premium. Y eso está muy chingón. Está muy bonito esto. Porque llegas aquí. Agarras tu canastilla. Y vas haciendo tu combo ganador. Ya sea con palomitas. Con nachos. Con hot dog. Con café. Con alitas. Lo que quieras. Muchachos. Todas las variantes de palomitas. Que te puedas imaginar. Están aquí. Vamos a probarlas. Yo le tengo muchísimas ganas. Y a las chips. ¿Cuáles son las chips? A ver. Vamos a verlas. Ahí están. Deben ser. O sea. Tienen como su toque de jalapeño. Ah. Y también tienen papas. Ahí se volaron la barda. ¿No? Yo no he visto hasta ahora. A la mejor es ignorancia. Yo no he visto hasta ahora. Algo similar con Cinépolis. Pero ese de Arts. Es insuperable. Para mi gusto. Sin embargo. Por ejemplo. Cinépolis ha hecho otras cosas. ¿No? Más allá de estas salas 4DX. Estas IMAX y demás. Que es un concepto. Que existe en todo el planeta. Han hecho algunas cosas. Como la sala junior. Es una locura. O sea. Es una buena idea. Pero no sé si está tan bien ejecutada. Tiene jueguitos. Es obviamente para algunas películas. Dirigidas a niños. Y entonces. Pues tiene ahí. Como su zona de juegos. Un tobogán. Que va desde la parte de arriba. De la sala. Hasta abajo. Los chamacos se divierten mucho. Unos minutos antes de la película. Y luego. Le meten un intermedio. El intermedio. Para los que tengan. No sé. Unos 40, 50, 60, 70 años. Saben que era. De ley. Había en la mitad de la película. Una pausa. Y todo el mundo se salía. Al baño. A comprar palomita. Refresco. Lo que sea. Y de repente. De repente. Pues dijeron. Los de los cines. Saben que esto es una pérdida de tiempo. Nos estamos metiendo el pie. Nosotros solos. Y podríamos. Si juntamos todos los intermedios. Meterle más funciones. A cada cine. Entonces. Eliminaron el entretiempo. Ese descansito. Y aquí en la sala junior. Como son niños. Pues siempre se levantan al baño. Entonces. Siempre hacen esa pausa. Para que vayas con ellos al baño. Para que pidas. Este. Alguna botana. Lo que sea. O para que se pongan a jugar. Pero una vez. Otra vez. Iniciada la película. Pues tienen que regresar rápido a sus asientos. Entonces. Teniendo ahí la. La tentación. De irse a jugar. Y no los dejas. Entonces yo creo que a los niños. No les encanta esa parte. Que dice. O vengo a los juegos. O vengo al cine. Y entonces ahí como que. Es un poco un conflicto de intereses. Porque además. Termina la película. Y nada. De seguir jugando. Tenemos que limpiar la sala. Vámonos. De esa sala. Una cosa que si me. Me fascina. Son los conceptos de los asientos. Están unas butacas más tradicionales. Están otros reposets. Y hay unas como camas. Y hay unos puffs. También. Eso está increíble. Entonces. Eso me fascina. Eso es lo que más me gusta. De los diseños de los asientos. Ese concepto como tal. Visualmente. Me encanta. Y además. Obviamente. Pues le das gusto para todo el mundo. Entonces. Quien le gusta un asiento más tradicional. Pues ahí. Se siente. Y disfruta la película. Y los que todo el tiempo. Le están huyendo a las primeras filas de asientos. Pues bueno. Ahora tienen un gran pretexto. Y además. Es mucho más cómodo. No puedes. No es lo mismo. Ver una película así. Tener que alzar la mirada. A acostarte. Y ver la película. Así. Como si estuvieras en la sala de tu casa. No ya. No vayas con sueño. Porque si no. Ya vale. Por si mucho se duerme. Pues imagínense. Los que van. Se sientan a una cama. Literalmente. A ver la película. La dulcería. Es muy importante. Las bebidas. La comida. La botana. Son muy importantes. Las palomitas de uno contra el otro. Ya le han metido. Más allá de las tradicionales. No. Más allá de las de mantequilla. O las de con sal y sin sal. Pues bueno. Ahora ya le meten cualquier cantidad de combinaciones. Los refrescos son los mismos. Y los complementos. Las combinaciones. ¿No? De papitas con palomitas. Son las mismas. La papita. Pero la palomita. Si es distinta. Tengo que decir que mi veredicto es. Cinépolis. Cinépolis tiene mejores palomitas. Las de Cinemex. Son más bombachas. Más plasticosas. Más artificiales. Y son un poquito más pesadas. Que las de Cinépolis. Que son más ricas. Más pequeñas. Más tradicionales. Están muy ricas. Y dato curioso. Se dice. Muchos lo van a negar. Porque obviamente. La película es la que siempre tiene que estar brillando. En todo sentido. Pero se dice. Que los cines. Venden más. Ganan más dinero. Por la dulcería. Que por la película misma. Obviamente. Siempre existe un estilo de afloja. Entre las distribuidoras. Las productoras de cine. Y los que exhiben. Los cines físicos. ¿No? Los que exhiben las películas. Y entonces. Ahí siempre están negociando. De los porcentajes. Y la cantidad de pantallas. Que les dan. Etcétera. Pero. Se dice. Que lo importante. Para un cine. Es que la gente consuma. En dulcería. Por eso son carísimos. Eso si es súper caro. Wey. Yo creo que muchas personas. La aplicaron alguna vez. En su vida. Que pues puta. Prefiero meter. Un refresquito. De 10 pesos. A gastarme una de 25. 35 pesos. Nachos. Uf. Los nachos también. Han estado cambiando muchísimo. En Cinemex. Son más limpios. Más salubres. ¿Por qué? Porque lo han hecho mucho. A la gringa. Que en la gringa. Todo es como muy sistematizado. Y todo es más limpio. ¿Por qué? Porque te dan. Los paquetitos. De queso. Y te dan las tostaditas. O los nachos. Cerrados en una bolsa. Como si fueran unas papitas. Y entonces. Tú ya en la sala. Abres las cosas. Y entonces. No pasó por las manos de nadie. Y todo esto. Está como herméticamente. Sellado. Y es mucho más limpio. Pero a la vez. Suele ser. También más. Más artificial. Todo. En cambio. En Cinépolis. Pues van a la vieja guardia. De una máquina de queso. A llenar. A llenar. Como estos recipientes. Y los nachos. Pues. A llenarlos también. Este. Manualmente. Obviamente. Con sus sistemas. De salubridad. Pero son manipulados. Aquí el problema. Es que hay veces que. Tienen el queso totalmente frío. Güey. Y les pasa a los dos. O sea. Güey. No estoy comprando un queso. En el súper. Para después. Es ahí. Para botanear. Y los nachos. Pues tienen que tener queso caliente. De comida. O sea. Los hot dogs. Hay unos hot dogs muy pequeños. En Cinépolis. Mientras que en Cinemex. Ya hay unos como. De tamaño tradicional. Y otros súper largos. Con chili. Con queso. Le han metido más. Especial atención a eso. Entonces. Está más chido esa parte. Que los de Cinépolis. Y ojo. A ver. Ahí les va. Las posibilidades. Para que. Uno u otro. Hagan cosas. En cuestión de. Tecnología. De asientos. De comida. De souvenirs. No es como que se les ocurra. Ahí mismo. Por ejemplo. Cinemacon. Que van los distribuidores. De todas estas tecnologías. De todos estos souvenirs. De todos estos asientos. Hace cuenta como si fuera una Comic Con. Pero en lugar de estar viendo cómics. Y ver cosas de DC. Y de Warner. Y unos Funkos por allá. Y unas figuras de colección. Ahí estás viendo. Asientos. Tecnología. Pantallas. Sonido. Sabores de palomitas. Diferentes opciones de comida. Para dulcería. Todo eso va la gente. De todo el planeta. Ahí en Las Vegas. Para sacar sus contactos. Y comprar lo que quieran. Para que sus cines. Cada vez estén más chingones. Y ahí está la tecnología. No es una cuestión de que no exista. Es una. Y que no tengan acceso. Es una cuestión de que. La gente quiere hacerlo. Y yo sé que la gente de México. Los de Cinemex. Y los de Cinépolis. Van cada año. Y ven qué rollo. Algunas cosas. Este. Las comprarán allá directo. Otras ya habrá aquí. Otras se inspirarán. Y sacarán su propia versión. Pero ahí están. Irónicamente. También. Hablando de los precios. El cine. En otras partes del mundo. Es putricaro wey. Qué pedo. O sea. Si ustedes están. Quejando de los precios. Aquí en México. Pues nunca han ido a un cine. En Estados Unidos. Se la maman. O sea. Perdón por la expresión. Se la bañan cabrón. O sea. Obviamente. Tiene que ver. Con que yo como mexicano. Hago la conversión. De lo que equivalen pesos. Y yo hago esa comparación directa. Entre uno y otro. Tengo mi ticket. Que demuestra que soy mayor de edad. Vamos a ver qué más me entregaron. Vamos a ponernos por acá. Mi comprobante. 470 rublos. Es lo que cuesta. Más o menos como unos 140 pesos. No es tan así. Porque los gringos ganan de dólares. Y gastan en dólares. Y tienen un sueldo mayor comparado. Que el sueldo de un mexicano. O un latinoamericano. Ah. También el trato con la gente. Eso ya es como súper extra. Yo he tenido muy buenas experiencias. Con la gente que está ahí. Trabajando en los cines. Porque pues le echan ganas wey. O sea. Yo sé que se topan con cada pregunta. Y qué tal esta tal película. Debe ser para los gerentes. Y para toda la gente que trabaja ahí. Debe ser un poco estresante. Pues porque no necesito. O sea. Estás trabajando ahí para cobrarles. Este. No para ver las películas. Y ser un crítico cinematográfico. Y atinarle. Al gusto de tal o cual persona. Que llega y te pide una referencia. Sobre la película. Dios los bendiga. Y los comprando. Y después van. Y te la hacen de pedo. No me gusta. Pero bueno. Ahí está presente. También las clasificaciones. Cada país saca su propia clasificación. Y van censurando. Han habido cualquier cantidad de noticias. Que tiene que ver con la censura. En algunas partes de Asia. O de Medio Oriente. Inclusive aquí en México. Hay veces que. Una película está. En clasificación C. En Estados Unidos. Y aquí de repente. Son un poquito más flexibles. Y pum. V15 ya. Entran también los adolescentes. Más allá. Cuando en otras partes. Solamente entran los adultos. Pero bueno. Ahí están muchachos. Ustedes díganme. Que es lo que opinan. Acerca de Cinepolis. Y Cinemex. Cuál les gusta más. O cuál no les gusta tanto. Su mejor y su peor experiencia. También se han viralizado. Estos muchachos. En diferentes momentos. Con muy mala fama. Las dos empresas. Y que lástima que. Muchas veces. Eso nos pasa. ¿No? Que le damos. Más proyección. A las cosas malas. De cualquier persona. O de cualquier empresa. Y casi nunca. Les damos un aplausito. O una palmada. En la espalda. Para decirles. Güey. Qué chingón. Hacen su trabajo. Cuando ha pasado. Lo de la discriminación. O cuando ha pasado. Que está sucio algo. O que se escucha mal algo. Que se ve mal algo. Está chido denunciarlo. Y no se callen. Síganlo haciendo. Con todo. Pero. Pues también. Cuando hagan las cosas chidas. Pues estaría. Sería buen pedo. De nuestra parte. Tirarles buena onda. Y también publicarlo. Cuando se lo merezcan. ¿No? Cuando se lo merezcan. Una felicitación. Mientras tanto. Qué bueno. Que ya está regresando. El cine. Casi a la normalidad total. En todas partes del mundo. Qué chingón. Que regresaron muchos trabajos. Que se habían perdido. Eh. Mucha gente. Perdió su. Su empleo. Y ahora. Pues ya se empieza a recuperar. Poco a poco. Entonces les mando un abrazo. A toda esta comunidad. Cinematográfica. Cinéfila. Los trabajadores del cine. Los que barren. Los que atienden. Los que sirven. Las palomitas. Todos. 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 Porque a veces son invisibles. O son ignorados. A la hora de estar. Juzgando una película. Y tratando de. De tirarle mierda al cine. Cuando no solamente sacan. Dinero estas grandes empresas. O estos empresarios. O estos. Estrellas. Este. Actores. Actrices. Directores. Productora. Así que. ¡Que viva el cine muchachos! Yo soy Alex Montiel. Pa se la chido. Suscríbanse. Compartan este video. Síganme las redes sociales. Tienes más sugerencias de anecdotarios. Apúntelos allá abajillo Ahí está la cajita de comentarios Para que nos des la sugerencia que quieras Y nos vemos en el cine Toda la vida